Gracias a ti. 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 representantes de varias formaciones políticas, así como el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la representante de la delegación del Gobierno, Susana Pulido. Y más cosas. El Gobierno de la ciudad ha aprobado este viernes un gasto plurianual de 104.400 euros para el nuevo contrato de seguridad del Museo de las Murallas Reales. Lo ha hecho después de que él mismo tuviera que cerrar sus puertas el pasado día 11, después de que la empresa que gestionaba la seguridad entrara en concurso de acreedores. Por parte de la Consejería de Educación y Cultura se ha autorizado un gasto plurianual correspondiente a la contratación del servicio de vigilancia del Museo San Ignacio. Como saben, esto estaba cubierto con una contratación externa que, por estar en curso la adjudicataria en concurso de acreedores, es preciso un nuevo contrato del servicio durante tres años y con posibilidad de prórroga para otros dos. Se ha cubrido, mientras tanto, el servicio a través de un contrato simplificado, mientras se produce la licitación del contrato definitivo. En cualquier caso, el Museo ha vuelto a abrir las puertas con normalidad desde el día de hoy. El importe es de 104.472 euros y que está distribuido en 34.824 euros para los años 21, 22 y 23. Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club se enfrenta este sábado al filial del Córdoba. Los de José Juan Romero afrontan un difícil encuentro ante un equipo que está realizando un gran inicio de año. Los caballas pierden al capitán Víctor por sanción y esperan conseguir los tres puntos para afianzarse en los puestos de playoff. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club se enfrenta este sábado a las 4 de la tarde al filial del Córdoba en un encuentro correspondiente a la jornada 26 del grupo décimo de tercera división. Los de José Juan Romero se miden un equipo que, a pesar de la derrota ante el Betis Deportivo a la pasada jornada, está realizando un excelente inicio de 2020. Sí, es un equipo que no tiene nada que ver con el de la primera vuelta, absolutamente nada que ver. Un equipo que, aunque su clasificación ahora mismo diga la que es, estoy convencido que si no queda entre los diez primeros, poco cerca va a estar. Un equipo nuevo, han llegado un grupo nuevo a Córdoba con la intención de hacer muy bien las cosas, del primer equipo plantarlo en la categoría que le corresponde, salvar al filial y, bueno, en esos talos están consiguiendo. Creo que la derrota es el otro día, pero creo que si no es de los mejores números en la segunda vuelta, andará ahí, ¿no? Entonces, bueno, jugamos con un equipo muy bueno y que eso nos tiene que dar a nosotros todavía una mayor motivación para afrontar el partido. El entrenador del Ceuta vuelve a tener completa la enfermería y, además, pierde por sanción al capitán Víctor. José Juan Romero considera que el mal estado del césped es un problema y cree que muchas de las lesiones están provocadas por el estado del terreno de juego. Eso también, desde aquí, quiero hacer una llamada de atención al terreno de juego nuestro, ¿no? El terreno de juego nuestro es, al final, un enemigo para nosotros en todos los aspectos, ¿no? Y, bueno, creo que una ciudad, un club como este y con la ambición que tiene esta ciudad, este club y tal, merece un terreno de juego en unas mínimas condiciones para jugar al fútbol. Y ya no hablo de los partidos, hablo para entrenar, ¿no? Entrenar aquí diariamente nos está suponiendo una cantidad de lesiones terribles, de tobillo, de... Y, bueno, esperemos que eso se pueda cambiar rápido porque es un hándicat, ¿no? De hecho, ahora mismo tenemos una gran parte de problemas de tobillos y rodillas, que eso, evidentemente, tiene mucha culpa la superficie, ¿no? Así que, nada, pero, insisto, tenemos una plantilla y, después, bueno, cada vez que hemos ido con situaciones de este tipo, hemos sido capaces de sacarlo adelante. La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club buscará la victoria ante un peligroso Córdoba B para sentarse en puestos de play-off de ascenso. Y la Unión África Ceutí se juega media temporada en Galicia. Los de Santi Valladares se enfrentan al Santiago Futsal en una final anticipada en la lucha por la permanencia. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí se juega media temporada en Galicia este sábado. Los de Santi Valladares se enfrentan al Santiago Futsal en una final anticipada en la lucha por la salvación. Los caballas llegan a esta jornada 22 tras perder en casa ante el Idefrán Elche 1-4 en un encuentro donde el Ceutí mereció mucho más. Sí, llevamos toda la temporada igual, no iba a ser menos este partido en casa. Tuvimos ocasiones, nos la metedamos y ellos, las que tuvieron, la metieron. La tónica de toda la temporada y otro resultado negativo en casa que solo hace que esta semana tengamos que ganar. La Unión África Ceutí volvió a pecar de falta de puntería en un encuentro donde tuvo numerosas ocasiones de gol. Sí, el equipo yo creo que es verdad que juega bastante bien, que crea muchas ocasiones. Es verdad que los equipos rivales tampoco nos generan tanto, tanto en casa como fuera. Pero si no materializamos y ellos con poco que hacen nos hacen gol, pues nos cuesta mucho más trabajo. Y como decía, es la misma tónica de toda la temporada y solo nos vale ganar esta semana para seguir teniendo opciones de salvar la categoría. La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí es penúltima con 20 puntos a 2 de la salvación que marca Santiago Fuxal. Este sábado los caballos viajan a Galicia para enfrentarse precisamente a Santiago en una gran final anticipada. No, no hay más finales, es esta la final. Si no ganamos, aunque matemáticamente no estaremos descendidos, yo creo que es un rival directo y yo creo que después sí que nos costará mucho más conseguir el objetivo. Creo que esta semana tenemos que ganar sí o sí, incluso no perdiendo igual no nos puede valer si después nosotros hacemos fuerte en casa una victoria. Pero bueno, tenemos que pensar en el partido del sábado que es importantísimo y que para nosotros es nuestra final. Saúl Olmo alaba la forma de trabajar de Santiago Fuxal, un equipo joven que cuida la cantera y que seguramente pondrá en apuros a la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí este sábado en su pista. Sí, es un equipo luchador, ¿no? Yo creo que todos los que seguimos el Fútbol Sala sabemos que Santiago lleva muchos años trabajando de la misma manera. Gente joven, que corren mucho, que pelean, que no dan un balón por perdido. Y esta semana no creo que vaya a ser menos esto, que se pongan malos los 10 jugadores. Así que nos espera un partido bronco, un partido donde ellos se la juegan igual que nosotros y yo creo que también son conscientes de que si nos gana habrán salvado la categoría. Entonces, bueno, yo creo que es un partido a muerte donde nosotros, como decía, solo nos vale ganar y tenemos que salir allí con el cuchillo entre los dientes. Saúl Olmos recarga la importancia del partido de Santiago que puede decidir, para bien o para mal, el futuro de la Sociedad Deportiva Unión África Ceutí en segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, si el que no sea consciente de que esta semana nos ahogamos una final es que yo creo que lleva unas cuantas jornadas fuera del Fútbol Sala, ¿no? Creo que, como les digo, creo que el equipo es consciente de que nos lo ahogamos y dependiendo del resultado del sábado se verá si nos hemos enterado de que la película se pasaba por Santiago o no. Los de Santi Valladares viajan a Galicia para disputar una final anticipada ante el Santiago Fuxal en un duelo decisivo en la lucha por la permanencia. Pues con la información deportiva les decimos adiós por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Disfruten del fin de semana. Adiós. Adiós. Adiós.